La preciada juventud, esa etapa de la vida cuando el mañana nos ofrece todo un mundo de posibilidades. Y el futuro de Fabiola Azcárate no es la excepción. Al terminar sus estudios en el exterior, regresa a casa a los acogedores brazos de sus hermanos que la adoran incondicionalmente, sus amigos con los que creció y el hombre destinado desde su infancia a ser su gran amor. Estaba esperando toda mi vida. Miguel Ángel Marino tiene una manera de conquistar a las mujeres. Es divertido, guapo, con un gran deseo de superarse en la vida. Sus aventuras de la infancia junto a Fabiola y Tibisay crearon una amistad de por vida entre los tres. Pero era obvio el lazo especial entre Fabiola y Miguel Ángel. Y Tibisay celosamente esperó la larga ausencia de Fabiola. No vas a poder conmigo, Fabiola Azcárate. Para embrujar a Miguel Ángel con su obsesiva pasión. Tú eres mío y yo no voy a permitir que esa mujercita venga ahora a estar tesos sacando. Sin embargo, Miguel Ángel no puede negar que extraña a Fabiola. Tú y yo nunca fuimos novios. Y espera tu regreso para darle rienda suelta a su verdadero amor. Simplemente somos un hombre y una mujer en esta tierra de Dios. Será libre el que esté limpio de conciencia. Y aunque entre cuatro paredes pueda estar, su alma vuela en libertad. ¿Hay una actitud de la locura de Fabiola? ¿Andar con el hijo de un campesino muerto de hambre? Juntos, la pareja enfrenta la ira de Dionisio. Ese tipo lo que es un miserable que está contigo es por el dinero. El hermano arrogante, elitista y mujeriego. Quien está determinado a apoderarse de la fortuna familiar. Aquí todos los hermanos tenemos voz y voto. E impedir que Miguel Ángel, un humilde peón, mantenga un romance con su hermana menor. Ese muerto de hambre no va a entrar en mi familia. Mientras tanto, Kirisai está determinada a casarse con Miguel Ángel. Y hará todo lo necesario para sacar a Fabiola de su camino. ¡Qué bueno verla! La trata bonito y yo lo voy a tratar bonito a usted. Pero cuando el amor verdadero existe, el destino supera aún los más grandes obstáculos. A ti nadie te quitó esta casa. Mi amistad con Miguel Ángel es asunto mío. Y ahora que Fabiola y Miguel Ángel atenderán la misma universidad, pareciera que nada podrá separarlos. ¡Me lo voy a quitar, abuelo! ¡Me lo voy a quitar! Sin embargo, no todo es color de rosas en la vida universitaria. ¡Señora, por favor, guarden la calma! Los conflictos sociales y políticos del momento están más presentes que nunca en este centro de estudios, ¿Dónde?